También pedirán tarjetas o pruebas en los estadios. Como ustedes saben, llegó octubre, el play, los gigantes, los toros, el liceo, el escogido, las estrellas, las águiluchas. En los estadios profesionales, donde a partir del 27 de octubre se dará apertura al torneo invernal, se exigirá la presentación de la tarjeta de vacunación al COVID-19, con en su defecto una prueba PCR que diga que el asistente ha sido negativo al virus. De esta forma lo afirmó ayer el listín diario Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Baseball, quien externó que esta medida forma parte de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública, en el sentido de que todas las actividades públicas y privadas, las personas para tener acceso deben presentar uno de los dos requisitos que desde ya se estableció en el país. El riesgo de invernal no escapará a la implementación de esta medida, con todo y con todo el sistema en el aire libre. Pero en los mismos, de una u otra forma, se juntarán toda clase de personas. Mejía confió en que los fanáticos entiendan esta situación y cada quien que asista a los diferentes estadios presenta su tarjeta a la entrada a los parques, como desde ayer viene ocurriendo en muchos de los establecimientos del país, tras el gobierno dominicano levantar el toque de queda, el cual se había establecido desde la presencia de la pandemia en marzo de 2020. Así es, en todos los estadios, los amantes del béisbol, que es todo el mundo aquí en este país, que es amante de lo que es el béisbol invernal, estos equipos que uno se entretiene con este deporte muy agradable. Y debe presentar, para usted asistir al estadio, debe presentar la vacuna. Se están preparando. Yo no tengo problema con eso, porque yo tengo dos. El que quiera ir conmigo, vacúnese, que yo voy para ahí. Estábamos preparados. Esta mañana estábamos en la gerencia de los gigantes. Esta mañana, sí, estábamos llevando un proyectito que presentamos, de una vaina primera bola, y estábamos por allá. ¡Llegó Mejía! Debemos ir a hacer unos reportajes de allá, ¿verdad, amable? Vamos, vamos a tener que hablar con Matríguez, también, ¿no? Sí, sí, sí. Te llámelo, ya lo hablan con Matríguez, estábamos allá, y el estadio ahí lo está arreglado, está muy chulo, está bonito. Sí, hay que ir para allá preparándolo, y que se hay para. Claro, vamos a hacer las gestiones ahí, para hacer las gestiones de las credenciales, para uno ir a hacer varios cortes allá, y preguntarle a los fanáticos cómo se siente y todo. Y conocerlos peloteros, ¿sí? ¿Cómo fue? Conocerlos peloteros, para ver cómo ellos practican. Para aprender. Para aprender. ¿Para qué más? Sentirón, dale. Está bien, yo voy a ir a conocer la Reina del Caribe, Gojan Bolívar. Vamos a ver la práctica de la Reina del Caribe. ¿Y quién lo detienes? Que son tú, tú, o sea, de atrás. No, pero tú vas a ver los peloteros, ¿verdad? A verles practicar, claro. A verles practicar los peloteros, wow. Eso está bien, porque si te gusta la pelota. Claro, me gusta la pelota. Tienes que estar en pelota. Yo no soy la mujer que van a pedir papi, cómprame pizza, cómprame un bolo o no. Yo voy a ver el juego. A ver el juego. A ver los peloteros, ¿verdad? No, yo soy de pelota. No, no, pero a ver los peloteros. También, claro. A ver los peloteros. Mi hijo, Dios te acompañe, porque yo fuera tú y ni voy al play. No. Con unos tipos ahí que siete pies, así. Y uno brazo. ¿Eh? Y con los boicillos así. Este es Juan Francisco ahí. No, no, ese hombre está gordo para esa niña. No, ese hombre está gordo. Porque el gordo es él. Para ella buscar más gordo. No, Siria, no, Siria ahí. Siria. Ah, ya te sabes. No, estoy hasta nostálgico, estoy yo. Yo me siento afligido. Yo estoy en mi derecho porque bastante... No, 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 claro que sí. Claro que sí. Ten derecho de ir a ver tu pelotero. Claro. Ay, mi hijo. Yo públicamente terminaré esa relación hoy mismo. Claro. Van a la discoteca. No me invitan. No, 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 no. Es una falta de respeto de Camila lo que ella dijo. Ay. Que va a ver al estadio a los peloteros. Claro. ¿Y a quién voy a ver? A la mascota, ¿no? A los peloteros. Ella no va a jugar al caballito. Esos son los que van a competir, ¿o no? Ah, pero ella va con... Es mentira, ¿eh? ¿Con quién tú vas? No me entero. No me entero. Con Angel. ¿Eh? Así es que de ahí va. ¿Y para qué? Para hacerlo más ridículo. Ay. Ella tiene sus amiguitas, ¿verdad? Que van para allá a ver los peloteros. Porque yo voy a ver el juego. No, espérate. Espérate, espérate. El día que vinieron las reinas para hacer una entrevista, no va a estar de sabroso. Y yo no dije nada. O sea, yo tengo que contarme la cosa de él y yo no puedo hacer la mía, no. Ay, bueno. Eso es, cada quien que canta su cosa se la cante yo. ¿Y quién era que estaba de sabroso? Era yo. ¿Y quién? ¿A la oportunidad de hablarme de dejarte ese día? Usted y yo... Oye que yo... Ay. Oye que yo... ¿Y cuando yo me he pasado aquí con un invitado? De sabroso. Es de sabroso cuando. no pican esto le pasa igual que yo yo no ella ella casi se le respeta son bonitas y pidiendo y pidiendo número y pidiendo instagram una conversación a que yo le pedí el instagram aquí para la publicación aquí voy a la página de la red de la reina por si ella me lo dijo todo entonces yo le hice un favor de ir a verlo a ella entonces yo le hice un favor de publicar en la página entonces no apoyando apoye voy a apoyar ya yo voy a apoyar este día el juego verdad apoya atención matríguez este problema que de su velo vamos en el play en pelota esto se va a recibir en pelotas y no la frescura si ruega le adiós que que no venga una vaina de prender puñemos por ahí y estoy encantada con su juego de pelotas yo menciono un palotero de los gigantes no es que es el que te gusta me gusta vamos a hacer ya ya le gusta una música tristeza atención rayo le gustas a camila josé siri ya tú sabes nos dijo aquí en televisión regional no bulto eso está a nivel regional a nivel nacional lo que ella dijo no quiero sospechoso está dando gritos no quiero no hay respeto no 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 quiero pero buenas saludo si buenas tardes yo quisiera hablar con Ale si se puede con Ale Díaz no no Ale no está pero usted puede hablar conmigo puede hablar conmigo yo soy asistente de Ale Díaz yo trabajo con el histórico ex alcalde de Ale Díaz oye puede llamar si le va a dejar algo yo voy a ir a los bucos también mira hablando sobre esto de estos dos estadios ahora de la pelota ya la Lía ha anunciado que en el estadio Quisqueya y creo que en el estadio de Telo Vargas solamente se va a permitir el 60% de la ah en el Francisco Michelli 60% de la capacidad de la gente y en el resto de los estadios entiéndase el estadio Cibao y ojo el estadio Julián Javier aquí en San Francisco de Macorís un 50% o sea que se va a hacer va a estar muy limitado y eso va a incluir también a los equipos de prensa y todo eso gracias